Raza, se viene un nuevo video, Raza, nuevo video, aquí están los patos, se ven peñazos Raza, 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 hoy estamos aquí en el peñazos, en la pista de los patos Raza, este video va a estar muy bueno, está muy bueno la verdad, ahí se los encargo, que se suscriban al canal, compartan, déjenos un comentario, si les pareció, está muy bueno Raza, se ven peñazos 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Larril izquierdo te lo llevamos! La categoría buena señores Ahí se pueden compartir ¡Gracias! 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 ¡Algo bien! ¡Gracias! 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 Muy bien, ¿no? Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Por favor Román, comparta Por favor Román, comparta Por favor Román Por favor Román Por favor Román Mсаico M faim na Mua 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 ¡Gracias! 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 Esta es la categoría 2x4 modificada Segunda ronda esta es una ronda no se comparte y se quede vivo esta es una ronda esta es una ronda ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Nicida! ¡Suscríbete! ¡Para que se vean los coches! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cómo se dosis! ¡Vamos a cortar el en vivo! ¡Vamos a pegar una parejada! ¡Suscríbete! Gracias 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 Les recuerdo que hay que esperar la luz La luz de cortesía por favor Acuérdense de la luz de cortesía Y se lo lleva al carril derecho Tiempo 3-73 3-73 El carril derecho tiene una respuesta de 193 En el carril izquierdo 4-12 Con respuesta de 0-93 Péstele dos arriba chiquito En el carril derecho En el carril derecho tiene una respuesta de 193 En el carril derecho tiene una respuesta de 193 En el carril izquierdo 4-12 En la respuesta de 0-93 En el carril derecho 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 5 minutos, 5 minutos 5 minutos, solamente llevamos 5 minutos 5 minutos, 5 minutos 5 minutos, 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 5 minutos, 5 minutos ¡Gracias! 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 Muchas ropas muestran el peitor hace un boca en pareja de ser bien por aquí yo por aquí yo se llama un milagro por favor 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete! 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 No tenemos más luz de aquel lado, señores A ver cómo se mira aquí ¡Suscríbete! 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 Este es la... Este es el tercer tiro de la categoría Letras 20 Tenemos en el carril izquierdo de Londreño Contrapuerta San Jorge en el carril derecho atrás de él se viene lampa de solo en la categoría 4.4 y se viene lampa de 2.0 en la categoría alerta 20 tenemos en el carril izquierdo en la categoría 4.8 en carril izquierdo carril derecho carril izquierdo carril izquierdo carril izquierdo carril izquierdo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Saludos. Gracias. 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 En la pista está en Peñasco. Gracias. Los Patos. Acá están las orillas de Peñasco. Un evento muy bueno la verdad. Los Patos. Los Patos. Los Patos. Los paios. Corrido. Sus Rules. El lleno 396 con una razón de los 721 Barril derecho 409 con una razón de 197 Vámonos el reciclado contra el canguro Reciclado contra el canguro Vámonos el cuadro de arroja y reciclado contra el canguro Y váyanse acercando el scrumpler contra el chispacito El scrumpler contra el chispacito La Seguimos a lenta 16.50 Tenemos en el carril izquierdo Alcacoro contra el reciclado En el carril derecho Aquí tenemos el carril izquierdo Contra el reciclado es el carril miro Alcacoro contra el peruano ¡Gracias! 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 Vámonos, el chispacito contra el scrambler Israel es índex 440, índex 440, el scrambler contra chispacito, scrambler contra chispacito, índex 440 Israel, atrás ya se viene Andrés contra Cáceres y el huracán contra el peruano no se les olvide que es luz profesional, luz profesional ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! En el índex 440, existo. Aquí son contra el peruano, Andrés Spera. Aquí tenemos a Tori contra Chacustín. Cantando ellos entre el citado contra el Cascuero. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.